muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso ya traemos el inicio de la temporada 5 en este caso la temporada 5 como ya he dicho alguna vez es un beta test para así decirlo todavía no está funcionando completamente ya lo vais a ver a lo largo de cómo vaya avanzando el juego que seguramente algunas cosas estén muy rotas además ya anuncian que hay algunas cosas que están desactivadas que ahora los comentaré y bueno vamos a ver más o menos los cambios que han dicho también que faltan por explicar y que nos pueden traer una cierta idea de cómo va a ser la temporada bueno lo dicho hay que tener en cuenta que el juego que la season 5 es una fase de pruebas por así decirlo vale es decir van a estar experimentando y bueno pues hay algunos cambios que bueno a la gente no le va a gustar es una temporada enfocada al pv y como tal pues hay mapas pv aquí los que en esta parte nos comentan que el softcap que es básicamente lo que vayas a un mapa que sea cap 6 bueno aquí tenéis los caps que son cap 6 cap 15 cap 25 cap 50 ya no hay un mapa que tenga ilimitado que sea ilimitado hará también que dependiendo de su cap será la calidad de los recursos que obtengas hay que decir que todos los mapas pv van a tener siempre el mismo tipo de calidad que será la más baja pero los mapas pv pues se basará en su cap es decir un cap 50 pues habrá materiales de calidad legendaria vale luego un cap 25 de calidad épica y los tamaños de los mapas van a ser 6, 15, 25 y 50 vuelvo a repetir que se quitan los que son mapas ilimitados es decir con máximo un clan podrá estar a la mitad de la capacidad del mapa siempre hay que recordar que bueno a ver puede entrar más gente pero por cada persona que vaya pues luego es un lío porque gastas mucho agua y encima en este ahora mismo la nueva temporada pues el gasto de agua es crucial pvp base raiding esto básicamente nos comentan que básicamente han metido tantas armas han metido tanta munición han metido tantas cosas que como está ahora mismo que está completamente desequilibrado directamente han cogido y han quitado el pvp en las bases esto es temporal hasta que lo equilibre y luego volverá esto quiere decir que incluso cuando estemos en los mapas pvp nuestras bases sean van a ser inredeables por un tiempo durante dure este ajuste porque no hay daño de jugador vale si que habrá daño de npc pero no de jugador también quiere decir que pues bueno van a tener en cuenta que habrá gente que spawne un montón de objetos a lo loco que ponga un montón de objetos a lo loco y que bueno pues eso se pueda se pueda denunciar y demás en tema de rendimiento han dicho que han hecho muchas mejoras de rendimiento pero casualmente como esto es una fase por así decirlo de prueba pues han metido un monitor que para comprobar todos los errores que se generan ver que está generando un error que puede estar pasando en cualquier momento entonces eso que hace que el rendimiento sea peor porque básicamente es un log de todo lo que va pasando en el juego eso va a estar así un tiempo hasta que bueno luego lo desactiven y eso hará que básicamente tenga algo de mejora hay que decir que lo que nos viene a resumir es que como ya sabíamos esta season 5 está apresurada y está apresurada básicamente la han saca muy rápido por el hecho de que la han sacado con el evento que hay en steam de los survival games vale y por eso para atraer más gente pero ahora mismo es lo que vamos a jugar por lo menos las primeras semanas o incluso el primer mes es un servidor de pruebas es así que luego sea el definitivo es otra cosa pero es un servidor de pruebas es decir vas a probar ciertos errores te vas a encontrar con ciertos problemas va a estar algunas cosas desbalanceadas y demás en cuanto a los servidores privados van a poder cambiar ya el classic branch que básicamente todos los dados que se queden con los de la S4 básicamente pues bueno para que no quiera pasarse a la S5 pues que mantengan los datos de la S4 luego nos ponen aquí abajo pues si queremos reportar alguna cosa luego en el disco han creado un canal donde puedes sugerir o decir que no te gusta de esta temporada y comentarlo y ya por último la web de Stileto stileto.life y ya sabéis mi web a lo largo de lo que se suba el vídeo va a estar actualizada ya con todos los datos de la Season 5 vale así que no hay nada más que decir un poquito de spam nunca viene mal así que si os ha servido el vídeo darle like y suscribir y si no pues bueno ya sabéis a otra cosa dicho esto nos vemos adiós